Bien, pues muchas gracias por la amable presentación y sobre todo exagerada, porque desde luego sí que, hombre, pues me he dedicado a esto del transporte, fundamentalmente desde la perspectiva jurídica, pero resolver todo lo relacionado con la acción directa me parece que es una tarea nada fácil. Voy a intentar hacerlo teniendo en cuenta en media hora lo que pretendo es fundamentalmente decir algo que suele ser muy simple, pero es dónde estamos, qué se ha hecho y hacia dónde vamos, porque realmente yo creo que aquí hay bastantes cuestiones a señalar, fundamentalmente tratando de ver el contexto en el que en esta normativa se ha hecho. Lo voy a hacer desde una perspectiva que quiere ser desde mi punto de vista académico, pero también práctica como asesor también de empresas de transporte. Están preocupadas, están todo el mundo un poco al tanto a ver realmente cuál va a ser la aplicación efectiva y práctica de esta llamada acción directa. Lo primero que tenemos que decir es que el problema que se ha planteado con la acción directa viene dada por la situación en la que se encuentra el sector del transporte. Problema grave de financiación, dificultad de cobro del porte, graves obstáculos a la hora de canalizar las reclamaciones y, sobre todo, pues lo que es lo general en nuestro país, problemas de restricción crediticia por parte de las entidades de crédito. Todo este contexto hace que en muchas ocasiones el operador del transporte no pueda cobrar debidamente y puntualmente soporte y trata de conseguirlo a través de las fórmulas legalmente previstas. Para ello, en el año 2009, la ley de transporte terrestre estableció una primera medida que se ha revelado absolutamente insuficiente, pero que también es importante destacar, que era que en el caso en el cual el destinatario tuviese que ser el que pagase el transporte y no lo hiciera, el cargador respondía del pago subsidiariamente. Esto fue una pequeña, vamos a decir así, añadido, que lo que trataba era de conseguir que el transportista tuviese también otro mecanismo de cobro tratando de canalizar la reclamación al cargador, aunque él no fuera el responsable. Sin embargo, realmente esto no solventó la cuestión a pesar de que tenía ese objetivo. Pero no solo eso, habría que también hay decir tanto la ley de trabajador autónomo, la ley de la morosidad, las juntas arbitrales, el derecho a recepción de las mercancías, todas estas instituciones que podríamos hablar con bastante detenimiento tenían el mismo fin. El fin del área de morosidad en general y aplicada al transporte, lo que pretendía era sancionar en el sentido pecuniario aquellos operadores que pagasen tardíamente sus obligaciones. Es una ley que se ha revelado absolutamente insuficiente, no solo en el ámbito del transporte, pero desde luego también, y solo lo que conlleva es que en ocasiones realmente la exigencia de cobro se pueda ver añadida o complementada por los correspondientes intereses de mora. Pero no ha sido desde luego ninguna solución. Creo que en este sentido, el derecho de retención de las mercancías era también otro de los institutos enormemente reivindicados por el sector del transporte, fundamentalmente acordando o aduciendo el ejemplo francés, que es que en Francia se puede retener las mercancías no por, en este caso, el impago de ese envío, sino por impagos de envíos anteriores. Esa es una cuestión que en España no se prevé y no se admitió en la ley de contrato de transporte terrestre, en la ley española, lo que se admite es que se puede retener la mercancía en el caso en el que el destinatario llega a destino y ese envío no se pague. Esa es una situación absolutamente excepcional porque en España los envíos se pagan a 30-60 días y salvo en cuestiones de pago contra reembolso, realmente es una situación bastante difícil de que se dé en la práctica. Con lo cual, la retención tampoco opera como mecanismo intimidatorio o como mecanismo tendente a exigir el éxito del pago. También la ley de trabajador autónomo, yo creo que también introdujo alguna serie de mecanismos para tratar de conseguir esa función sin el éxito y lo que creo que más, yo creo que no sólo más acogida y desde luego mayores resultados ha conseguido ha sido la operativa propia de las juntas arbitrales. Yo creo que las juntas arbitrales de transporte, en las cuales no voy ahora a insistir, sí que se han revelado como un instrumento especialmente idóneo para, por lo menos, posibilitar que las deudas derivadas del transporte puedan ser documentadas en un título ejecutivo que puede conseguir que el acreedor obtenga su cobro a través de un medio bastante rápido, bastante ágil y menos costoso que el propiamente procedimiento judicial. Pero es cierto que estos mecanismos han sido, podríamos decir, complementarios, pero no han resuelto el problema de fondo, que es que el operador del transporte se siente en este sentido indefenso ante los grandes operadores, y estoy aquí tratando de representar lo que en el sector del transporte se suele decir, y por eso es por lo que se reivindica, se ha reivindicado con cierta frecuencia e intensidad el ejemplo francés, para tratar de incorporar mecanismos que puedan garantizar el cobro del porte. Hasta ahora, ¿qué es lo que en nuestro ordenamiento había para poder utilizar mecanismos de obtención del cobro del porte? No sólo reclamando a quien había transportado, no sólo reclamando, perdón, a quien había contratado el transporte, sino incluso a quien había solicitado no siendo realmente la contraparte del transportista. Pues se invocaba el 1597 del Código Civil. Es un concepto, pues, para los que son ajenos al mundo del derecho, algo difícil de entender por su terminología un poco antigua, pero que significa llanamente lo que les pongo en la parte de abajo, traduciéndolo al ámbito del transporte. Un subtransportista que lleve a cabo un envío a instancia de otro, transportista, podrá reclamar al cargador de este, siempre que dicho cargador no haya abonado el porte al primer transportista. Es decir, la acción directa lo que permite es que el cargador pueda ser objeto de reclamación, evidentemente por el porteador, eso siempre, no, no, por el porteador efectivo, por aquel sujeto con el que el cargador no ha contratado, pero que, sin embargo, si ese porteador efectivo no ha cobrado del operador que le ha contratado, la acción directa le permite al porteador efectivo reclamar al cargador. Este es un precepto propio del arrendamiento de obra, se aplica de forma bastante frecuente en el mundo de la construcción, en el mundo propiamente mobiliario, y por eso es interesante que veamos su aplicabilidad en este caso. Simple y llanamente lo que se dice es, si el cargador no ha pagado al porteador, evidentemente el porteador efectivo puede reclamarle al cargador, pero la premisa es realmente que ese cargador no haya pagado al porteador. Es la premisa para que se pueda poner en marcha lo que llamamos la acción directa. Requisitos, que el cargador no haya pagado al transportista primero, y segundo requisito, y este es muy importante, desgraciadamente, en el mundo actual, en la situación en la que nos encontramos, que el primer transportista no esté en concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque si el primer transportista, es decir, el operador al que ha contratado el cargador, está en concurso, el porteador efectivo no puede reclamar por acción directa al cargador. Me dirán, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Primero, porque lo dice la ley, como voy a decir a continuación. Y segundo, porque es que si se permitiera que el porteador efectivo reclamase al cargador, se estaría perjudicando el interés de la masa del concurso. Y por eso es por lo que nuestra ley impide que se puedan ejercitar estas acciones. Es decir, que yo cargador, si contrato con un operador que luego debía en concurso, el porteador efectivo con el que hubiera contratado ese porteador, ese operador, no me va a poder reclamar a mí. No me va a poder reclamar a mí porque, si se permitiera eso, significaría que la masa del concurso, es decir, aquel conjunto patrimonial que tiene el empresario con el que hacer frente a sus dudas se vería reducido, se vería menos valorado. Y por eso es por lo que ordenamiento no lo permite. Lo digo y no me gusta en las exposiciones poner preceptos, pero creo que en esto no hay que hablar de oídas. Hay que hablar con los preceptos en la mano, para juristas y para que sepamos a qué atenernos. Dice el artículo 53. Los jueces de primera instancia no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración de concurso hasta su conclusión, en las que se ejercite la acción que se reconoce a los que pusieron su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra. Conclusión, lo que dijo al final. En el momento actual, la acción directa de reclamación del porteador efectivo contra el cargador no puede ejercitarse si el porteador está en concurso. Con lo cual, un porteador efectivo, por mucho que quiera cobrar a un cargador, si quien ha contratado ese porteador efectivo está en concurso, no puede reclamar al cargador. Y esta es la razón de fondo que claramente está previsto en nuestro ordenamiento hasta ahora. Aquí y en el ámbito propiamente del transporte siempre se ha invocado como un ejemplo paradigmático a imitar el ejemplo francés. Y yo lo que quiero es, aquí no vamos a explicar derecho francés, pero simplemente cómo es realmente la ley Guesso, lo que ellos llaman la ley Guesso, que era un ministro del transporte, y que estableció los mecanismos claramente protectores de los intereses del transportista. Yo lo quiero decir para que luego veamos lo que realmente en nuestro país se ha incorporado, que no es esto. Se ha incorporado otra cosa. No quiero hasta este momento hacer ninguna valoración, sino simplemente constatar hechos normativos. Lo que dice el Código de Comercio francés es lo siguiente. A mí me interesa la segunda parte, en una traducción libre realizada por mí. El porteador tiene una acción directa contra el cargador y contra el destinatario por el impago de sus servicios, los cuales son garantes del pago del porte. ¿Y esto qué significa, en términos reales? Que un porteador efectivo en Francia puede reclamar o bien contra el cargador, que no le ha contratado a él, sino le ha contratado el operador, pero también puede reclamar indistintamente contra el destinatario. Esto realmente, desde una perspectiva jurídica, es realmente chocante, porque el porteador efectivo no tiene relación ni con el cargador ni con el destinatario, pero por una cuestión legislativa, de orden político, se considera que el porteador tiene que estar protegido y se le otorga este privilegio. ¿Estas qué consecuencias tienen? Para que sepamos realmente cuáles son las características prácticas y reales del transporte en el derecho francés. Que un transportista efectivo tiene acción contra el cargador o contra el destinatario, contra cualquiera de los dos. Que puede interponerse con independencia de que el cargador haya pagado al operador del transporte el porte. Y aquí empiezan ya los problemas. En nuestra normativa española, hasta ahora, estaba claro que si el cargador había pagado al porteador, nunca podría haber acción directa contra él. ¿Por qué? Porque él había pagado. En Francia, cabe la posibilidad de que un cargador tenga que pagar dos veces inicialmente. Luego tendrá el derecho a recuperar o a repetir contra el sujeto al que ha pagado por segunda vez. Pero tiene que pagar dos veces. Y esto yo creo que es importante destacarlo porque la gente reivindica el ejemplo francés, pero cuando a uno le puede pasar esto, ya no está tan contento con el ejemplo. Porque uno se ve en la tesitura de tener que hacer frente a un doble pago. Repito que luego podrá recuperarlo. O no. Como diría nuestro presidente. Es decir, pues a ver, quiero decir que ahí no es tan sencillo. Y a mí, económicamente, hacer frente a un doble pago cuando ya se ha hecho el pago anterior, no me parece que sea la forma más eficiente de trabajar en el mundo empresarial. Pero es así. Segundo, regulación imperativa. No se puede alterar por vía contractual. Esto se aplica ineludiblemente. Y tercero, el transportista efectivo tiene derecho a reclamar tanto contra el cargador como el destinatario, sin averiguar si ha cobrado o no el primer transportista. A lo mejor le interesa amar al portador efectivo demandar a Carrefour que demandara el operador que la ha contratado. Independientemente de las implicaciones comerciales que esto pueda suponer. Bien, este ha sido el modelo que el sector del transporte ha querido incorporar en nuestro ordenamiento. Pero yo les he dicho hasta ahora cuál era la situación. Pues una situación en la cual solo se podía reclamar por parte del portador efectivo contra el cargador cuando ese cargador no hubiera pagado al operador. Por lo que yo creo, el legislador quería mantener el mismo status quo. El proyecto de ley que se aprobó por el gobierno y que se presentó a las cortes trataba o rezaba en los siguientes términos. En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción contra el cargador principal hasta el importe que este adeuda al intermediario. Es decir, es una traducción, es una plasmación del 1597. El portador efectivo podrá reclamar aquí al cargador pero solo en la cuantía en la que este no hubiera pagado al operador, que tiene esa misma lógica. Por tanto, se trataba de una acción de portador efectivo contra el cargador, pero solo en los casos en los que este, el cargador, no hubiera pagado. Yo insisto mucho en esta cuestión. Y en principio dirigida solo contra el cargador principal. Sin embargo, en la tramitación parlamentaria se incorpora una enmienda del propio Partido Popular que cambia radicalmente la fisonomía de este precepto. Lo pongo en negrita los añadidos para que veamos el cambio cualitativo producido en el precepto en cuestión y que es el que hoy en día está plenamente en vigor. En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres. Y aquí ya la primera cuestión. El transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada. ¿Por la parte impagada de quién? No lo dice. Contra el cargador principal. Y aquí es el de otro tema. Y aquí es lo que afecta yo creo que en una sede como en esta. Y todos los que en su caso le hayan precedido en la cadena de su contratación. Es decir, que con la nueva regulación se va mucho más allá de lo que prevé la ley francesa. No se va a reclamar solo contra el cargador, sino contra todos los que hubieran contratado con anterioridad a ese cargador. Es decir, que una acción directa, por eso yo no estoy muy de acuerdo técnicamente con llamarla acción directa. Esto es una acción solidaria de recurso contra todos los intervinientes en el transporte con anterioridad al cargador. Puede haber dos, tres o cuatro que de repente con este precepto en la mano pueden estar bajo el riesgo de que puedan ser objeto de reclamación. ¿Por qué? Porque un porteador efectivo no ha cobrado. Es decir, cargador uno contrata con operador dos. Operador dos contrata con operador tres. Y operador cuatro realiza el transporte. Pues si el operador cuatro, el efectivo, no cobra del operador tres, que es quien le tiene que pagar, el operador cuatro puede reclamar, evidentemente al tres, pero puede reclamar al dos, al uno y al cargador. Indistintamente. A pesar de que ellos religiosamente hubiesen pagado sus portes relativos a su contraparte. Y esto creo que cualquiera que lo interprete, el precepto, que tengo que decirlo, no es un dechado de claridad, está de acuerdo. Claro, cuando uno piensa en esto realmente se le ponen los pelos porque genera una conflictividad enorme y sobre todo penaliza a operadores que están cumpliendo o puede penalizar a operadores que están cumpliendo puntualmente con sus obligaciones. Yo creo que esa es el mayor, la mayor crítica que se puede hacer. ¿Cuál es el objetivo? Inicial por parte del sector que hizo que se introdujera este precepto. Conseguir que los transportistas tuviesen medios para conseguir obtener el cobro de sus haberes de sus portes. Pero claro, a costa de, a costa de introducir una inseguridad en la cadena de su contratación que puede hacer que operadores, cargadores, operadores logísticos, porteadores, tengan que pagar dos veces. Repito, puedan tener que pagar dos veces. Yo creo que esto es lo que me interesa mucho destacar. Todo el mundo es consciente de ello, de que esto no ha sido realmente un acierto técnico, de que a lo mejor el objetivo era loable, pero realmente a lo mejor la técnica empleada no es la más adecuada. Y yo no quiero ser muy crítico en ello. Yo lo que quiero simplemente decir cuáles son sus características y, sobre todo, consecuencias y sombras. Sombras en un sentido un poco sutil del término. Yo diría problemas de aplicación práctica. Y con esto yo creo que en cinco minutos lo puedo acabar. Podemos estar cinco horas, porque realmente el tema se las trae. Pero yo lo que quiero es por lo menos situarles ante lo que ahora nos encontramos. Y también yo voy a tratar de postular algunas soluciones, aunque algunas realmente no son fáciles. Primero, se extiende a los supuestos de intermediación. Lo que quiere esta norma es tratar de regular los mecanismos necesarios para, en los casos en los cuales se produce su contratación del transporte, el portador efectivo tenga posibilidades de obtener el cobro. Se aplica a todo el transporte terrestre, incluso al ferroviario, aunque esto, porque no lo dicen. Sería un poco anómalo, sería un poco insólito que se aplicase al ferrocarril, pero técnicamente es posible. Tercero, permite, y esto es yo lo importante, que el portador efectivo ejerza acción directa no sólo contra el cargador, repito, sino contra todos los que hubiesen precedido en la cadena de transporte al cargador. Con lo cual hay que situarse. Y esta ponencia también la he realizado, la he expuesto en un mundo del transporte. Al principio se sienten satisfechos, pero cuando empiezan a pensar que a lo mejor también a ellos les puede venir una acción directa, empieza a preocuparles. Porque claro, todo el mundo aquí hace uso de la subcontratación. Y en ese sentido, yo creo que aquí puede ser un arma, puede ser un boomerang, o puede tener unos efectos adversos a los que inicialmente se pensaba. Y última característica, y esta es la importante, no se requiere que el cargador no haya pagado. Es decir, aunque el cargador haya pagado, aunque los anteriores hayan pagado, eso no les exime, no les libera de la posible acción directa contra ellos. Y esto es yo lo que creo más preocupante. Las consecuencias, por tanto, como se ven, yo creo que son preocupantes. Yo creo que hay una consecuencia directa que es inseguridad. Yo como asesor jurídico en las empresas lo que he visto es preocupación. Porque hasta ahora uno cumpliendo estaba exento de cualquier tipo de problemas. Y ahora parece que aun cumpliendo, razonablemente los compromisos asumidos, no le libera de que un portador autónomo asesorado, bien asesorado o mal asesorado, pueda empezar a plantear reclamaciones por impagos en los cuales esa empresa de transporte no ha incurrido. Pero que desde luego en este momento existe esa posibilidad. Yo creo que aquí el instrumento es un instrumento favorable a los intereses y aquí reivindico una cuestión. Solamente protege a los transportistas efectivos. Es decir, quien puede plantear una acción directa no es el porteador 3 contra el porteador 2. No, no. Puede únicamente el que ha realizado efectivamente el transporte. Con lo cual, si una empresa no ha realizado el transporte, en ese caso, no podrá utilizar esta vía. Solo la puede utilizar, por decirlo de alguna forma, el transportista efectivo. No sé si el autónomo, yo no voy a entrar en el último. Pero lo puedo hacer contra los anteriores a él. Con lo cual, realmente, sí que protege al sector, pero protege a una parte muy reducida del sector. Creo que no es una regulación que en ese sentido tenga ese interés general que se ha pretendido en ese sentido proponer o propugnar. Y sobre todo, a mí donde me preocupa es que lo que puede hacer es que operadores que han cumplido, repito, puntualmente sus obligaciones, se vean nuevamente sometidos a una reclamación judicial ante las juntas, etcétera, etcétera, tendente a realizar un pago que habían hecho anteriormente. Y que podrán recuperar, pero con pocas posibilidades de éxito. Porque, claro, si el porteador efectivo ha reclamado ellos es porque, a lo mejor, contra el que tenía que pagar no lo ha hecho ¿por qué? Porque realmente, a lo mejor, no está en una situación muy bollante, porque hay más dificultades, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí, creo que las consecuencias no son nada favorables. Yo planteo en este sentido un efecto beneficioso, y lo ha dicho Emilio Sidera. Pero es un efecto colateral, yo no sé si pretendido, pero que la ley Gueso sí lo quería hacer. Esta normativa, lo que va a tratar, lo que fomenta, es que se frene las cascadas de subcontrataciones. Porque como cargador, le convendrá a esa operadora saber realmente con quién está contratando. Y tratar de acotar riesgos. ¿Cómo? Impidiendo que ese operador al que ha contratado empiece a subcontratar de forma desmesurada y generando potenciales o hipotéticas reclamaciones contra él. ¿Cuál es la forma de frenar la acción directa? Que no haya subcontrataciones. Que quien vaya a hacer el transporte vaya a ser la empresa a la que se le ha encomendado la realización. Esto se puede hacer vía contractual. Y esto es lo que yo estoy propugnando en el ámbito empresarial. Que el cargador que contrate el envío, si quiere estar al margen de cualquier tipo de contingencia, lo que establezca en sus contratos es que ese operador no realice una subcontratación, sino que sea dicho operador el que efectúe. En tal caso estaremos ante un cargador y un porteador con las relaciones propias del contrato de transporte al margen de esta situación. Con lo cual a lo mejor puede tener este efecto disuasorio. Pero en los casos en los cuales no se haga esto, nos enfrentamos a tres tipos de problemas. Y repito que no quiero problematizar, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Primero, un problema de tipo de transporte, de normativa de transporte. El primer problema es qué plazo de prescripción tiene la acción directa. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Es una acción de subrogación o es una acción de reembolso? Todos estos problemas, y se puede interrumpir, quedan sin respuesta. Porque no les he dicho una cosa. La disposición adicional sexta no es LOT. Está en el vacío. En el texto refundido de la LOT no va a estar esta disposición adicional. Pero tampoco está en la ley de transporte terrestre. Es decir, tiene un problema de encaje sistemático clarísimo, de la cual el legislador es consciente. Pero no se le quiere o no se le ve en este momento oportunidad política de encajar a ningún sitio. A mí, yo no entro en esas cuestiones. Yo lo que digo es que como jurista, el que estuviese dentro de la ley de transporte terrestre sería lo más aconsejable porque por lo menos ya todo ese entramado normativo nos daría respuesta a estas preguntas que yo he hecho. Plazo de prescripción, un año, se puede interrumpir, etcétera, etcétera. Pero hoy en día no tenemos respuesta a esto. Claro, esto dicho en un mundo empresarial es terrorífico. Entonces, ¿cuándo me pueden plantar una acción directa? Digo esto porque no lo dice claramente, no es que no lo dice claramente, es que no lo dice. ¿Y a qué norma acudimos? Yo creo que aquí realmente los problemas pueden surgir por doquier. Segundo problema, concursal. ¿Se puede aplicar la acción directa de la LOT, de la disposición adicional, y saltar por encima del artículo 51 de la ley concursal o no? Saltar por encima quiero decir, en principio, el precepto que antes me he referido es un precepto de la ley concursal, que se aplica a la acción directa en general del Código Civil. Yo creo que en este momento, a mi juicio, este precepto no puede vulnerar, tiene que respetar la ley concursal. Con lo cual, si la tiene que respetar, yo creo que se desdibuja o desvirtúa en gran medida la eficacia práctica de la acción directa. La acción directa, para que pudiese ver excepcionado el campo de aplicación de la ley concursal, lo tenía que haber dicho expresamente, y no lo dice. Con lo cual, yo creo que en los casos en los cuales uno o dos operadores esté en concurso, a mi juicio, sería discutible la operatividad práctica de la, en este caso, acción directa. Y tercer problema, y último, digo de los, yo creo que más manifiestos, son competentes las juntas arbitrales para tratar de los temas relacionados con la acción directa. Y aquí es donde yo creo que no más nos vamos a encontrar con el máximo problema. Las juntas arbitrales han funcionado razonablemente bien. Han dado flexibilidad a las reclamaciones con cierta, cada uno tendrá sus experiencias. Yo eso aquí, yo aquí, como no puedo decir, porque yo también soy parte, quiero decir, yo soy también abogado, pero también soy de la junta arbitral del País Vasco. Quiero decir que, bueno, que conozco por dentro también cómo funcionan, pero sí que es indudable que yo creo que para el sector en general ha aportado dosis importantes, notables, de celeridad en el ámbito de los conflictos planteados. Pero bien, aparte de esta cuestión, es competente y el problema que se plantean las juntas arbitrales y los cuales hay un debate muy profundo hoy, no es tanto de si la acción directa es una acción derivada del contrato de transporte o no, que yo creo que sí, es claro. Aunque su naturaleza es difusa, no sabemos si es una acción contractual o extra contractual, más bien extra contractual, desde luego. La cuestión que se está planteando es cómo se puede considerar que la junta arbitral es competente si no hay escenario posible en el cual se pueda dar la oposición de una de las partes a la competencia, dicho de forma más clara. Para que la junta arbitral sea competente, las dos partes tienen que estar de acuerdo o, como dice el artículo 38.3 de la Ley de Organización del Transporte Terrestre, se presume que ese consentimiento está otorgado cuando ninguna se opusiera a la aplicación o al sometimiento a la junta arbitral. En qué momento el cargador, y ese es el argumento que se está invocando en el seno de las juntas, o que en este momento está en ebullición, en qué momento se le da opción a alguien para oponerse a la acción directa, para oponerse a la aplicación de la junta. En un contrato siempre hay momento, el momento de la carta de porte, pero es que aquí estamos hablando de una reclamación entre un cargador y un porteador efectivo que entre ellos no tienen ningún tipo de vínculo. Esa es una dificultad que yo creo que es importante destacar. Creo que puede haber soluciones. Nosotros estamos tratando de articularlas, porque desde luego sería una mala noticia que por la incorporación de nuestro ordenamiento, por la consagración de la acción directa, se perdiese la utilidad tan relevante que están desarrollando hoy en día las juntas arbitrales. Yo creo que eso es relevante. Mi propuesta, desde luego, en este sentido, y lo estamos intentando hacer, es promover una reunión, juntas arbitrales, juzgados de la mercantil, academia, es decir, los que estamos relacionados con el mundo académico, para tratar de dar una interpretación lo más uniforme posible a este precepto. Porque desde luego, lo que creo que peor vendría al sector en general, sería que hubiese tantas interpretaciones como juntas, como juzgados o como abogados, trabajamos. Puede estar muy bien. Yo alguna vez he dicho, he oído, para los abogados nos viene bien, cuanto más dudas, mejor. Bueno, pues sí, a lo mejor para una inicial actuación. Pero creo que para lo que es la actuación propiamente del sector del transporte, el mundo logístico en general, realmente este precepto nos llena de desasosiego y de, vamos a decir así, desconfianza. Que creo que es lo más grave. Por eso es por lo que a mí, me parece que lo que habría que intentar es tratar a través de las vías contractuales de evitar su aplicabilidad. Pero también siendo conscientes de que, a mi juicio, va a ser muy difícil que el precepto en cuestión sea aplicable con respecto a lo que les acabo de comentar. Con respecto a no sabemos cuáles son los plazos, con respecto a no sabemos cuál es la interferencia que tiene sobre la ley concursal y no sabemos realmente si las juntas arbitrales van a poder o van a querer ser competentes sobre la cuestión. Y yo aquí les he tratado de esbozar en esta media hora larga esta exposición. Yo ahora la idea es esto explicarlo por escrito, etcétera, etcétera, pues en las revistas jurídicas, los dictámenes, cionformes, etcétera, etcétera. Porque yo creo que esto es muy importante si queremos que esta interpretación sea una interpretación coherente. Tratando, repito, de dónde venimos, de cuál es el ejemplo francés. El ejemplo francés, no sé si es mejor o peor, pero no es esto. El ejemplo francés lo que trata es de penalizar al cargador y al destinatario, pero está muy criticado en Francia, porque eso no se suele decir, pero en Francia está muy criticado porque existe el doble pago, existe el doble pago y el doble pago es una merma comercial, evidente, pero desde luego lo que no supone es penalizar a toda la cadena de transportistas o, en este caso, de cargadores, como supone con la nueva normativa en cuestión. Y nada más, quería agradecerles la atención y si hubiese alguna pregunta o coloquio, pues estaré encantado, en la medida de lo posible, contestarles. Nada más. Gracias. 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 Gracias.